Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Buenos días Mirad, bueno, pues no me he dado cuenta de haberlo grabado todo el vídeo Pero bueno, son unas cocretas Unas cocretas que no sé si las habéis probado así Porque es carne y pescado, como digo yo Yo he echado primero el aceite de oliva He echado cebolla picadita Lo he rehogado todo y cuando ya estaba la cebolla rehogada He cogido y he echado dos cucharas de harina soperas Y lo he rehogado un poco en la cebolla Para el crudo, para el sabor, para que no quede cruda la harina Entonces luego he echado, tenía jamón, jamón serrano Que lo hemos partido en cachitos muy pequeñines Y lo he rehogado con la harina y con todo Y luego ya, por último, hemos echado una gotita, muy poco de sal Y hemos echado luego ya el atún en seco Y unos huevos picados Y también he echado un poquito de nuez moscada Bueno, tengo la voz un poco así que no se me entiende muy bien Pero bueno, luego os pongo ya una foto de cómo me ha quedado Y ya os digo que están súper buenas Así también, ¿vale? Así que venga, saludos y hasta luego a todos Así que venga, saludos y hasta luego a todos